Sobre todo, hablar de que hay una historia, que la mujer no lleva dos días en el carnaval ni en el COA, que hay una historia muy grande y para ello nos van a ayudar una serie de personas que ahora mismo voy a nombrar. Y la hemos titulado, a título así un poco para salirnos de lo más... para hacerlo un poquito más simpático, la hemos titulado y a vosotras, ¿quién os escribe?